Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan & Post. La estrecha relación entre arte e izquierda es ampliamente conocida. Es normal ver artistas de izquierda y muy raro encontrarse personajes como por ejemplo Borges, un increíble escritor que condena al comunismo y que además se declara anarquista spenceriano. Desde luego a quienes nos gusta leer ficción y al tiempo somos liberales y anticomunistas nos queda difícil filtrar lo que leemos por el pensamiento de su autor. De ahí que nos toca separar la obra del autor. Y teniendo en cuenta eso y habiendo aclarado que el señalamiento que le podamos hacer a alguien por su ideología política no menoscaba su trabajo intelectual creativo, en nuestro podcast de hoy con Andrés Sosa, gerente de negocios digitales del Grupo Planeta, hacemos un top 5 de los escritores más mamertos de la historia. Y bueno, para nuestros oyentes que de pronto no saben, mamertos se le dice en Colombia a la gente de izquierda, es lo que en México llaman chairo y en España perro flauta. Así que hoy haremos un repaso de algunos buenos escritores bastante equivocados en lo político. Andrés, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Pan & Podcast. Muy buenos días, Vanessa. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, Andrés. Bueno, para nuestros oyentes, hoy tenemos acá una especie de top 5 de los escritores más mamertos. Tú me estabas contando, además, que lo habías organizado como por prototipo. Cuéntanos cómo sacamos este top 5. Cuéntale a nuestros oyentes. Vos me sugeriste hacer esta tarea enfrente de un reto intelectual y para eso recurrí a la taxonomía. ¿Por qué? Porque es que era mucho. O sea, había muchas especies, especialmente literato mamerto, revolucionario, comprometido. O sea, era muy difícil clasificarlos y decidí hacer un top muy personal, obviamente, donde hablo como el prototipo y un ejemplar. Claro, bueno. Sí, bueno, dime. A mí me gusta mucho y que su obra es admirable. Lo que pasa es que tiene unas piezas que usaron su talento para promover, digamos, malas ideas y usaron cuentos o poemas en forma de propaganda política. Aclaro, hay unos aquí, hay vacas sagradas. Y pido disculpas si alguien se llega a defender porque meto a un escritor en este top. Claro, toca separar al autor de la obra. Pero bueno, entonces vamos, tenemos en el quinto puesto a Vladimir Mayakovsky, un poeta ruso muy reconocido de la revolución bolchevique que pone su poesía al servicio de la revolución. ¿Por qué has puesto Mayakovsky en el quinto lugar? Bueno, ese es como el escritor intelectual comprometido. El hombre que quiere cambiar al mundo con sus ideas, con su arte, o sea, él quiere transformar las cosas. Si uno busca una foto de Vladimir Mayakovsky, uno ve que es un tipo que en su momento fue muy buen mozo, que era como ese poder, emanaba mucho talento, fue poeta, dramaturgo, escritor, cineasta, actor, y viajó por todo el mundo haciendo propaganda a la revolución rusa. Aclaro, en sus últimas piezas, sus últimas obras, se comenzó a dar cuenta de que esto, de que la revolución rusa y Stalin, las cosas iban un poco mal. De hecho, él se suicidó al final. Pero él tiene una pieza muy interesante que se llama A todos los TIC y BLAS. ¿Y de qué trata esta obra de teatro? Trata de dos campesinos que la revolución les pide que se dan su trigo, su cosecha, a los obreros que están muriendo de hambre. Hay uno que no lo hace y, por ende, termina devorado por los lobos. Y hay otro que sí lo hace y, por ende, encuentra la felicidad. O sea, si uno se estudia un poquito y se da cuenta, pues, que la colectivización de Rusia fue realmente una masacre, pues esta obra de teatro parece un poco risible, ¿no? Bueno, con moraleja y todo. Y bueno, en el cuarto lugar tenemos a Nicola Guillén, un cubano activista que fue declarado poeta nacional cubano y se ganó otras cosas ridículas como el premio Stalin de la paz. Fue también presidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. ¿Qué podemos hablar de este señor? Bueno, aclaro, este poeta tiene piezas, poemas que me encantan mucho, o sea, que no todo él es propagandístico, pero yo considero que Nicolás Guillén cumple el clasificado en el prototipo intelectual burócrata. O sea, este es el hombre que cuando llega la revolución cubana, asciende un puesto burocrático y vive de la burocracia cultural. De hecho, pues, es un espécimen latinoamericano muy común, ¿no? O sea, el burócrata cultural, viaja por todo el mundo, vive y entre sus piezas que quiero mencionar acá, hizo canciones al Che Guevara. Por ejemplo, hay un verso que se llama Rostro de barbas que clarean y aceituna en la piel de santo joven. Y, pues, usó su poesía, no siempre, pero sí en muchas situaciones, en muchas situaciones, para hacer propaganda política. Sí, era un señor que también como que escribió muchas canciones, además de la que dices del Che, y estaba como obsesionado con el Che, sí, mucho material sobre el Che. Bueno, en el tercer puesto tenemos a Benedetti, un militante. Bueno, aquí, aquí, aquí voy a ser atacado, o sea, yo espero aquí muchos comentarios. Mario Benedetti, yo lo considero el intelectual mamértico romántico. O sea, es el hombre que usa el amor para la revolución. Además, hay que aclarar algo, o sea, yo tengo 39 años, en los 90, usualmente las mujeres, Benedetti estaba de moda, y las mujeres leían ciertos versos, y cuando uno se sabía ciertos versos de Benedetti, uno tenía, digamos, un plus en el camino a la seducción, como por ejemplo, compañera, usted sabe que puede contar conmigo hasta dos o hasta diez, si no, contar conmigo. Cuando uno contaba esos, narraba esos versos, usualmente se desataban bajas pasiones, pero no voy a hablar, digamos, de esos versos románticos, no es algo cursis, sino esos versos políticos, que tiene varios, y escogí uno, pues, que es realmente muy llamativo, que se llama El Padre Nuestro Latinoamericano. ¿Has tenido la oportunidad de leerlo? Claro, claro, ¿cómo no? Yo estudié en universidad pública, y obviamente que lo leí, y lo escuché, y de todo, y bueno, de las cosas más, yo creo que es de las cosas más horribles que uno puede leer. Bueno, El Padre Nuestro Latinoamericano es como llevar las venas abiertas de América Latina, a la poesía. Ya te puedes imaginar qué nivel tiene eso. De ese verso, a ver, yo me acuerdo de algo, del verso que me parece muy curioso, el del final, cuando dice, ahora que es la hora de saber quién somos, y han de cruzar el río, el dólar y su amor contra reembolso. Sí, sin duda, es un tipo con un discurso muy antiimperialista, con la idea de la soberanía de los pueblos. Bueno, aclaro que él fue exiliado de la dictadura uruguaya, y aclaro también que tiene cuentos buenos. No, claro, tiene cuentos buenísimos. No solo es que se diga la política, pero sí, digamos, es un prototipo de ese intelectual de izquierda, muy romántico, y que seduce. Bueno, y en el segundo puesto tenemos a Cortázar, que bueno. Sí, bueno, aquí yo, o sea, si no me han insultado hasta ahora, aquí me han insultado, obviamente. Aclaro, me encanta Cortázar, tiene cuentos maravillosos, todos los fuegos, el fuego, me encanta, cada robada, me encanta. Pero Julio Cortázar, yo lo especifico con el intelectual de izquierda ingenuo. O sea, Julio Cortázar era un tipo genial, brillante, gran escritor, pero lamentablemente era ingenuo, era inocente. Y creo que muchas veces el marxismo usa este tipo de personas tan brillantes, pero a la vez tan ingenuas, para alcanzar sus fines. Hay un cuento de él sobre el Che Guevara, que se llama... Si no estoy mal, no voy a hablar de... Sí, el Che Guevara ya creo que ya está un poco cliché para los libertarios y su crítica. Voy a hablar, es de su último periodo, en su última obra, la dedicó a la revolución sandinista, se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Y pues si ya en años 80, creo que Cortázar muere, en años 84, 85, por esa época muere, si uno ya analiza todo lo que fue la revolución nicaragüense, el sandinismo y Ortega, pues lee estos textos y realmente provoca algo de risa. Sí, recordemos, pues igual Cortázar viajó y estuvo mucho tiempo allá, hizo varios viajes para ver de cerca la revolución sandinista y si sin duda es un enamorado de esos que no, como dice, estuvo inocente. Yo sí creo que él era de los inocentes. Aunque cuando hablábamos, por ejemplo, de Benetti decíamos que era un romántico, a mí se me hace que pues la mayoría de artistas de izquierda son muy románticos, de ahí que cautiven tanta gente, ¿no? Obviamente, pues estos... Sí, manejan mucho las emociones. Claro. Entonces, pues tienen esa cosa de moverle los corazones. Y pues como siempre se ha dicho, los libertarios pecamos que no sabemos transmitir ese tipo de emociones porque acudimos mucho a la parte racional. Desde luego, va a tocar que buscar un poeta libertario. Sí, yo creo que parte de este ejercicio que se está haciendo es una persona muy brillante pero que sea ingenuo, como Cortázar. Y lograr que él es de nuestro bando para que produzca una obra llamativa y comenzar a convencer a las personas. Bueno, llegamos al primer puesto que tenemos a Neruda. Bueno, aquí, este yo lo considero es el intelectual, escritor de izquierda, rockstar. O sea, es el hombre que... Sí, sí, dramático, dramático. Dramático, el hombre que además aclaro que tuvo, pues él fue perseguido político, se escapó entre la frontera entre Chile y Argentina. O sea, tuvo una vida bastante de aventuras. Fue embajador o cónsul, creo que en Indonesia. O sea, pero el personaje es una cosa muy curiosa. O sea, el personaje era comunista, estalinista puro. Sí. Y este es el mejor ejemplo de que un escritor de izquierda puede decir cualquier disparate y no es juzgado. O sea, él tiene, y esta es la pieza que quiero analizar, oda a Stalin, por Dios, escribió una oda a Stalin donde glorifica a Stalin. Aclaro, por ejemplo, en el caso del poeta ruso que murió en el año 30, él no se había dado cuenta de las atrocidades que estaba haciendo Stalin. Pero Pablo Neruda escribió esto en los años 50. Ya se sabía del tipo de atrocidades. Pero, cosa curiosa, nadie juzga a Pablo Neruda por esto. Tú te puedes imaginar qué pasaría, no sé, si un escritor que no es de izquierda, por ejemplo, Borges, escribiera algo llamado Oda Franco. O sea, en este momento sería crucificado. Pero, digamos, Pablo Neruda, todo el mundo lo recuerda por sus versos de amor, que son buenos, por un gran libro de versos llamado Residencia en la Tierra. Pero nadie saca esto a la luz diciendo, oye, él también era un estalinista y hablaba de Stalin y lo glorificaba. Un tipo que más o menos asesinó a 20 millones de personas y nadie lo juzga. Es como que los intereses de izquierda tienen carta blanca para hacer cualquier disparate y no hay una condena por eso. Claro, es porque lo dicen bonito, Andrés. Porque tienen los sentimientos. Entonces, si matas a alguien pero dices que tenías buenas intenciones, entonces te pueden absolver. Pues un amigo haciendo broma de esto me dijo, bueno, si más sobre los espárragos, pues ¿por qué no sobre Stalin? Pero bueno, y ya una mención especial para como finalizar. Y no escogí ningún nombre porque además creo que este tipo de literato y artista abunda mucho en Latinoamérica. Es el resentido. Es la persona que escribe todo desde el sentimiento y el rencor. Entonces no me gustaría mencionar a nadie que en su vida usa esas dos facetas tan horribles del ser humano para hacer arte. Por eso no los menciono. Lo único que digo es que en Latinoamérica, y especialmente en Colombia, florecen, pero soy editor de un grupo editorial y sé que especialmente los nuevos escritores pecan mucho de buscar el rencor como una forma para explorar un camino. De inspiración. Exactamente. Exactamente. Esa sería como la última mención. No nombro a nadie, no he dicho nombres y creo que con esto me salvo de no ser condenado en mi trabajo. Bueno, pues yo tengo una teoría y es que los socialistas tienen dos opciones. O son personas que desconocen la realidad económica, que es por ignorancia que lo son, y la otra es porque son unos resentidos. ¿Será que todos los que hablamos anteriormente es que eran unos inocentes? ¿Tú crees que es que no entendían bien lo que pasaba? No, yo pienso que muchos tenían buenas intenciones y creo que, por ejemplo, Cortázar no era un tipo ni resentido ni rencoroso. Es más, su gran parte de su obra no era eso. Y tampoco pienso que Benetti, creo que, por ejemplo, en el caso de Mayakovsky, él creía realmente que ese era un camino para salvar a la humanidad. Estaba convencido de eso. Y creo que Neruda tenía un poco de eso. También ellos estaban realmente comprometidos. Y por eso se hacía la vista gorda acerca de los crímenes del comunismo. Creo que es más por ahí. El problema está, es que, por ejemplo, ya en esas alturas de la vida, analizando las pruebas y las evidencias, que todavía sigan personas, como las ideas como la gran cosa, y además que usen tanto el resentimiento y el rencor para capturar público, se me hace muy triste. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, de nada, gracias Vanessa, fue muy divertido. Y esperamos hacer también la taxonomía de los antimamertos. Claro, claro. Está buenísimo. Y también de los que se convirtieron. Sí, esa es más interesante aún. Espero que les haya gustado nuestra entrevista de hoy. Como siempre, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que vean todo nuestro material y todos nuestros podcasts. ¡Gracias!